El excampeón mundial Floyd Mayweather se ofreció a cubrir los gastos funerarios de George Floyd, propuesta que fue aceptada por la familia. Mayweather estuvo personalmente en contacto con la familia, según Leonardo Lerbe, director general de Mayweather Promotions. Cubrirá el funeral el 9 de junio en la ciudad natal de Floyd, en Houston, así como otros gastos. Floyd, un hombre de raza negra que murió el 25 de mayo después de que un policía blanco de Minneapolis lo inmovilizó colocándole la rodilla sobre el cuello mientras Floyd se encontraba esposado y diciendo que no podía respirar. Su deceso desató protestas en Minneapolis y en otras ciudades del país, algunas de las cuales se han tornado violentas. TMZ fue el primer medio en reportar la oferta de Mayweather, y dijo que también cubrirá gastos funerarios en Minnesota y Carolina del Norte. Probablemente se enoje conmigo por decir esto, pero sí, definitivamente pagará el funeral, dijo Lerbe a ESPN.com el lunes.